Gustavo, ¿cómo te sentiste en el debut? ¿Cómo estuviste? ¿Cuál fue la indicación que le tenía que dar Osvaldo? No, me sentí bien. La indicación era que, o sea, tratar de marcar cuando había que hacerlo y bueno, irse cuando había que hacerlo. Y bueno, después las incansaciones de Sebastián y Héctor me ayudaron mucho, pero bueno, la verdad que un partido con mala suerte, la verdad que todos los rebotes le quedaban a ellos. Y bueno, mala suerte, claro. ¿Cómo te sentiste? ¿Estuviste nervioso? ¿Te fuiste soltando con el correr de los minutos? No, no, para nada. La verdad que me sentí muy bien, aparte, ya te digo, estoy jugando con jugadores que ya vengo jugando de abajo y, o sea, nos ayudamos mucho dentro de la cancha, nos hablamos, entonces eso no lo sentís dentro del partido. ¿Te costó la posición? No, no, no. A pesar de que, o sea, no tengo tomado a jugar esa posición, me sentí bastante bien. ¿Qué pasó sobre el final, Gustavo? ¿Un partido que estaba prácticamente ganado? Sí, la verdad que sí, no sé, fueron dos minutos que, fueron dos goles de una serie de rebotes y bueno, le quedaron por mala suerte a ellos. Y bueno, mala suerte. ¿Esto pasa, se juegan mil partidos y no ocurre algo como ocurrió hoy? Sí, seguro, esos son partidos que no se dan una vez al año y sí se dan, pero bueno, hoy nos toca a nosotros y otra vez le tocará a ellos. Gracias. Buenas tardes.